Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles. Esta es una historia pues bastante difícil para un colega periodista, José Carlos Panameño. Todos en los medios de comunicación conocemos a Panameño, quien también ha sido oficial del Cuerpo de Bomberos. Y en esta ocasión está haciendo una denuncia seria y como medio de comunicación solidario con los colegas le escuchamos. Un gusto saludarle, José Carlos Panameño. ¿Cuál es su denuncia? Usted dice que hay persecuciones, incluso amenazas a muerte en contra de usted y de su familia. ¿Por parte de quién? Bien, muchas gracias. En efecto, bridele a todo el pueblo hondureño. Y de antemano quiero pedirle mil disculpas, tal vez por las palabras sueces, pero tengo que decirlo tal como sucedieron las cosas. Pues hay unas personas que viven en este sector que al parecer, supuestamente, son de colectivos de libertad y refundación. Una de ellas es una mujer que trabaja en la DPI junto con su esposo que hace un mes y medio por ahí me ha estado amenazando que me va a poner los tiros y me lo he encontrado en la calle a veces cuando yo he ido a hacer compras a alguna pulpería o a la panadería que está aquí cerca de la colonia y me ha dicho con los dedos así, te voy a poner los tiros, periodista, hijueputa. Me lo ha dicho en la calle, yo me he cruzado de cera, he intentado e intenté evitar el problema. Fui al Core 7 a denunciarlo en dos ocasiones, pero desgraciadamente, como así es la justicia de nuestro país injusta, el fiscal de turno me negó mi derecho a denuncia. Me dijo que si yo no venía o no traía pruebas, que no me iba a aceptar la denuncia. En su momento, yo fui en dos ocasiones y tengo testigos, pueden ver las cámaras en su momento desde hace un mes atrás del Core 7 y me negó mi derecho a denuncia. Entonces le dije yo al fiscal, tengo que venir con los disparos en mi cuerpo, con los puñales metidos para que usted me pueda aceptar mi denuncia. Esto no hubiese sucedido, lo que pasó hace poco, no hubiera sucedido si me hubieran tomado la denuncia. Yo he tenido una persecución de amenazas a muerte que le agradezco y le doy un aplauso al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que se han portado a la altura. Felicidades a la comisionada por defender estos delitos contra periodistas porque este es un ataque hacia un periodista. Mañana puede ser tú, mañana puede ser Ariela, mañana puede ser César, mañana puede ser don Eduardo. Lo felicito por las palabras que dio, muy educado, a la altura como lo debe de ser un jefe de medios de comunicación. Lo felicito, don Eduardo, mis respetos para usted. Y quiero mencionarle al pueblo hondureño. Esta persecución ha venido a lo largo de estar haciendo mi periodismo. Edson Gutiérrez es la persona la que me ha estado a mí amenazando a muerte. ¿Él quién es? Él es la persona con la que tuve un intercado yo hace dos días. Yo estoy aquí donde estoy parado, mi carro estaba enfrente. Y quiero mencionarlo de esta manera, por favor, pueblo hondureño. Hay veces uno de hombre intenta no tener problemas, pero la familia uno la defiende. Me salió por la espalda, me dijo, ajá culero, te voy a poner los tiros, me dijo. Yo me di la vuelta porque yo estaba revisando mi vehículo, eran como las seis y algo de la mañana. Y yo me di la vuelta, ¿cómo decirle? Y a mí, donde yo en realidad perdí la razón, es cuando él me dice que le va a dar por el culo a mi mujer y que me va a quemar a mis tres ancianos hijos de puta dentro de la casa. Bueno, le agradecemos su tiempo y también por habernos atendido y contado la versión. Pues han escuchado ya las autoridades, la denuncia pública. Él hace un llamado a las autoridades de la Policía Nacional. Él ha mencionado con nombre y apellido a esta persona. Y ya escucharon ustedes toda la historia de lo que él dice, pues, que está siendo víctima. Y aquí tres personas mayores de edad le han respaldado también. Hemos venido hasta su casa para poder confirmar. Él tiene una serie de videos porque tiene cámaras de seguridad que graban con audio la situación. Entonces, una vez que él está seguro de todo lo que ha manifestado por esas pruebas, es que ha hecho pública esta amenaza y está procediendo, pues, a interponerla ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y otras autoridades. Cualquier tipo de violencia no es permitida. Cualquier tipo de ataque contra cualquier persona no es permitida. Y en el caso de los periodistas, pues, nos solidarizamos con cualquier colega y hacemos un llamado enérgico para que pueda cesar cualquier tipo de agresión, para que pueda cesar cualquier tipo de falta de respeto, porque no es correcto, no es conveniente. Todas las personas tenemos, pues, principios y es importante que siempre los pongamos en práctica en el respeto a todos los demás. Así que ya han escuchado ustedes la situación, ya está puesta la denuncia. Ojalá y que se ponga manos en el asunto para que pueda cesar esta situación, para que pueda retornar la paz a su familia, para que puedan terminar en paz, porque al final son vecinos con la otra persona, y que se haga lo que se tenga por parte de la autoridad a quien corresponda. Buenas tardes.